Sí, la vida ahí tiene una serie de contradicciones, como por ejemplo un accidente, que hace poco ha habido un accidente, ustedes saben, en la carretera Vía Libertadores, esta vez el escenario es la variante de Pasamayo, es decir, en la parte de arriba, el Pasamayo está por abajo, es un abismo, y la variante queda arriba. ¿En qué tramo? Nos informan que los bomberos están trabajando en estos momentos para tratar de ver qué está ocurriendo debajo de estas unidades vehiculares. No conocemos, Raúl, aún el detalle de cómo fue, pero sí sabemos que hay una neblina, una densa neblina terrible, y ahí hay que bajar la velocidad, lamentablemente. No se sabe exactamente qué ha ocurrido, pero sí le agregamos el ingrediente de la densa neblina. Ustedes pueden ver en el Canal 10 algunas vistas, algunas imágenes que nos han proporcionado precisamente nuestros oyentes, que nos han llamado al rotafono, al 951-431013. Nosotros estamos allí, precisamente, gracias a Sergio Sotelo, al oyente que nos llamó más temprano para darnos la alerta, él pasaba por ahí, e inmediatamente se comunicó con el rotafono, por eso que estamos en el lugar de los hechos, y por eso que contactamos también con el gerente de la Confederación de Transporte del Perú, Martín Ojeda. Martín, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Calderón. Como siempre, a sus órdenes, a la pregunta que usted considera. ¿Qué información tiene del accidente, concretamente, Martín? La información que tenemos es en el kilómetro 68, en la Panamericana Norte. Han habido más de una decena de unidades vehiculares, entre ellas minivans, autos particulares. En el video hay una unidad vehicular, donde inmediatamente nos han dado la información de GPS que hemos pasado a la producción. Esta unidad vehicular se encontró con el accidente, su velocidad, ahí lo pueden ver, oxidada al momento del accidente, 45 kilómetros, 15 kilómetros, y al momento del accidente, 30 kilómetros por hora. Correcto. Pero lo que sí es muy peligroso, como tú muy bien indicas, lamentablemente en esa zona de la variante, la neblina no es densa, es súper densa. Súper densa, sí. Por lo tanto, invocamos a las autoridades, tomen las medidas preventivas, porque para este tipo de neblinas también hay medidas de infraestructura que se tienen que tomar y avisos a los vehículos que están pasando antes de llegar a esta zona. Sí, pues, efectivamente. ¿Fallecidos hay? Hay dos fallecidos que al parecer son de una de las minivanes. De una de las minivanes. ¿El vehículo de transporte, el grande que estamos viendo en este momento, no ha participado en esta colisión o sí? Sí, se ha participado, pero se encontró con la unidad, y para no establecer falsas especulaciones, tú sabes cómo somos. Sí, claro, claro. Inmediatamente hemos pedido el GPS, lo hemos alcanzado producción, y el GPS, al momento del accidente, era 30 kilómetros por hora. Por eso que no hay heridos en el bus, solamente el copiloto que ya ha sido trasladado a una unidad de emergencia. Porque nos hablan que han participado en esta colisión múltiple 20, 30 vehículos. Pero no podía calcular el oyente que nos llamó y pasó por el lugar. Lamentablemente, los videos que lo están alcanzando, que lo va a alcanzar la producción, hay varias, una decena de unidades vehiculares comprometidas. Claro. En lo que respecta al bus, inmediatamente nos vamos a pasar la información a su tram, inmediatamente nos vamos a pasar la información a ustedes, para evitar cualquier especulación al respecto. Mejor, mejor. Martín Ojeda, gerente de la Confederación de Transportistas del Perú. Muchas gracias. Este accidente nos tiene un poco heridos, después del accidente de la vía de los libertadores. Ya la empresa también emitió un sentido comunicado, que está dispuesto a colaborar con todas las víctimas, y eso nos parece muy importante, que inmediatamente la empresa se ha puesto en favor de las personas, de los deudos, ¿no es cierto?, como tiene que ser. Y así marca la ley también, ojalá que así termine. El comunicado es muy sensible, por cierto, felicidades, ojalá que las cosas continúen y que evitemos todo tipo de accidentes. No nos arriesguemos, esa vía de los libertadores está que da pena realmente, falta mantenimiento, señalética, en esta oportunidad, en este desvío de la variante Pazamayo. Alerta. Y algo muy importante, que vea el Ministerio, que esa mezcla de colectivos y autos colectivos, con buses, en zonas peligrosas, es un caldo muy peligroso para la seguridad vial. En efecto, en efecto. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Hasta la próxima. 12 y 46, 12 y 46. Señores, nuestra solidaridad, nuestro más sentido pésame, a todas las personas que han perdido, a estas dos víctimas por ahora, de este accidente registrado en la parte alta de Pazamayo. Los que conocemos, los que conocen, conocen la variante Pazamayo es arriba, no abajo, por donde van a veces camiones de carga. Es arriba. Y hay una densa neblina terrible, terrible.